Televisión y Movimiento Muy buenas noches, público querido, bienvenidos a una emisión más de este su programa MVM Deportes, yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días, usted ya sabe que tengo el gusto y el honor de presentar a mis carismáticos compañeros Gustavo Gutiérrez y Pablo Vázquez, chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, Pablito, ¿cómo estás, Nayeli? Bueno, pues, más que listos para darles toda la información deportiva, hoy martes, martes 27 de octubre, ya casi casi acercándonos a fin de mes y bueno, pues de cierta manera tenemos un programón el día de hoy, así es que tenemos casa llena y bueno, pues vamos poco a poquito dando la información a todos ustedes con las notas, con nuestra información nacionales, internacionales y información local. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo, Nayeli? Un gusto estar con ustedes aquí en MVM Deportes, ya listos, como bien lo dices, porque este es un programa muy, muy especial para MVM Deportes, así es que vamos a estar dándoles toda la información y desde tempranito ya vamos a arrancar con los invitados, ¿eh? Sí, por supuesto, así es que público querido no le cambie de canal porque de verdad, como dicen mis compañeros, tenemos un programa especial para ustedes y en estos momentos está apareciendo en sus pantallas nuestras redes sociales, por favor contáctenos, mándenos saludos si quieren ustedes hacer preguntas, igualmente usted puede marcarnos al 205-6300, puede usted también hacernos comentarios y darnos like, en el Facebook aparecemos como MVM Deportes, si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo, MVM, Pablo aparece como Pablo Vázquez, MVM, John Bajo y el mío es Nayeli, MVM y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com y recuerde que también nos encuentran en el YouTube, aparecemos como MVM Deportes y las repeticiones, chicos. Claro que sí, en punto de las 11 y media de la noche y a las 7 de la mañana, muy temprano. No hay pretexto, para dejar de ver y ahorita totalmente en vivo, Nayeli. Sí, totalmente en vivo, por cierto, Gustavo, por favor, tienes que dar tu número. Con muchísimo gusto, para que este, un WhatsApp, un mensajito, lo que quieran ustedes al 951-220-5419, comuníquese con nosotros en este momento para el saludo, para la felicitación o que sigo para algún comentario que usted nos quiera dar, comuníquese al teléfono. Así es, pues ahora sí, chicos, arrancamos con nuestro programa, iniciamos con el balompié, pues fíjense que Chapulineros de Oaxaca consigue un valioso triunfo en Coatzacoalcos contra Tiburones. Vamos a verlo. En un partido muy trabado, los Chapulineros de Oaxaca consiguieron un valioso empate ante los Tiburones Rojos de Veracruz, el pasado sábado, en su visita a Coatzacoalcos, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Segunda División Premier, en el que los Chapulineros consiguieron seguir sumando puntos de cara a la recta final del torneo. Las acciones comenzaron con ataques en las dos áreas, pero fue hasta el minuto 39 que los locales aprovecharon un parpadeo de la defensiva saltarina, el cual fue bien capitalizado por el joven David Mata para poner el 1 por 0. Los dirigidos por el Capi Ayala se fueron al frente, como lo han hecho en sus últimos encuentros, ya sea de local o de visitante, buscando proponer y creando opciones de gol. El primer tiempo culminó con el 1 por 0 en contra y tal y como han sido los pasados encuentros de Chapulineros, volvían a irse al vestidor con el marcador en contra. Para la segunda mitad siguieron las oportunidades y gracias al esfuerzo a solo 6 del segundo tiempo y 51 del tiempo corrido, los visitantes encontraron su recompensa por conducto del nigeriano Freddy Ugangán, quien consiguió la igualada a 1 y después de varios encuentros en los que había buscado, vuelva a anotar para su equipo. Las acciones continuaron, pero ya no hubo más daño en las dos porterías y con el 1 a 1 en el marcador terminaba el decimoprimer encuentro de la temporada para Chapulineros de Oaxaca, que con el empate llega a 16 unidades que lo colocan en la vigésima posición de la general, aún con posibilidades de acceder a la liguilla. Pero como lo ha comentado el Capi Ayala, deberán de aprovechar la localía y seguir cosechando puntos en los últimos encuentros, tal y como lo han hecho en los pasados 5 partidos en donde no han conocido la derrota. Y desde ya, se preparan para recibir el próximo domingo en el Benito Juárez a las 12 del día a los alvinegros de Orizaba en vital encuentro para las aspiraciones chapulineras de un puesto en la liguilla. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Y para todos los que nos están viendo en estos momentos, si quieren ustedes ingresar a la UNAM, acérquense al Colegio Nacional de Matemáticas. Ellos les ofrecen cursos de capacitación para el examen de admisión a la UNAM. Cuentan con dos modalidades, presencial y en línea. Pide informes en Amapolas 415, esquina con Eucaliptos en la Colonia Reforma, o también ustedes los pueden contactar al 51-844-49. El Conamá te prepara para tu ingreso a la UNAM. Chicos, y el tarán, no podía faltar, un fuerte aplauso, por favor, para nuestros invitados del día de hoy. Y está con nosotros Bernardo Segura, ex medallista olímpico. Un gusto tenerlo aquí en el estudio. Bienvenido. Muchas gracias. Y Enrique Gutiérrez aquí. Hola, buenas noches. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Gracias a ustedes por venir. Y pues cuéntenos de esta carrera atlética, por favor. Pues bueno, ya este es el séptimo año consecutivo que estamos en este evento atlético en Ocotlán. El día domingo 8 de noviembre es esta edición con 5 y 10 kilómetros en las principales calles de Ocotlán de Morelos. Están todos invitados para que a las 8 de la mañana sea el disparo de salida de las damas. Y pues acá teniendo a este invitado medallista olímpico en Atlanta 96 y por ahí un bonito detalle en el 2000 en Sydney. Y esperemos de que todos estén presentes este domingo 8 de noviembre. Perfecto, Pablo. Saludando a los invitados, Bernardo, Enrique. Primero vamos a platicar un poco de cómo está esta séptima edición de la carrera de Ocotlán, Enrique. Y por favor, coméntanos más o menos cuántos son los participantes que están esperando para esta séptima edición y más o menos las categorías que van a tener. Sí, estamos esperando a 500 atletas, ya que son los 500 paquetes que se manejan para los participantes para que se les dé una atención adecuada en hidratación, en las playeras, en las medallas. Y esperemos de que este año sea uno de los más bonitos, ya que año con año ha venido creciendo este evento atlético. Y ojalá, ojalá que todo el público en general y también la gente que está en Ocotlán, los vecinos salgan a animar a los atletas. Están inscritos ya dos competidores, los dos campeones de años anteriores, que es Julius Keter y Kimilet Kimilitet, que es con 29.09, que es el tiempo de los 10 kilómetros. Y también tenemos un mexicano, Tomás Luna, que hace ocho días gana el segundo lugar en el Maratón de Guadalajara. Ellos ya están inscritos también, ya están, ahora sí que oficialmente para el evento este domingo 8 de noviembre. Perfecto, Pablo. Excelente. Comentabas sobre la unión que hay entre Enrique y... Sí, es correcto, Pablo. Ahora sí que nos... Muchísimas gracias, Pablo. Hace rato antes, ahora sí que nos agarraron con esta gran pregunta que les quiero hacer con respecto, bueno, al organizador de este gran evento, Enrique Gutiérrez. ¿Cómo nace el vínculo, el contacto para traer a este gran personaje que de verdad es un orgullo tenerlo en este gran programa de MVM Deportes? Y bueno, que lo tengamos aquí en el estudio y que esté en tu gran evento. No, pues para mí es una gran satisfacción y estoy muy contento de que, pues a la amistad que hemos tenido en su casa, con su familia, nos han tratado excelente las veces que hemos estado por ahí. Y pues ahorita, pues Oaxaca es el anfitrión, Ocotlán, y pues si no come Chapulines, pues no viene a Oaxaca. ¿Verdad? Es lo que siempre digo, tiene toda la razón. Sí es. Pues el señor Bernardo Segura, pues la primera vez que usted viene a Ocotlán, nos estaba comentando. Sí, sería la primera vez exclusivamente para el evento que organiza este Enrique Gutiérrez, para mí es un orgullo, un gran honor, invito a todos los televidentes, a toda la gente que todavía nos ha inscrito, a que lo haga, hay tiempo, todavía hay inscripciones, el 8 de noviembre, más que una competencia, es una convivencia. Va a haber grandes premios, después de ese evento atlético habrá un evento de ciclismo y lo importante es que la familia salga, la familia que no participa salga y motive y apoye a todos los corredores. Lo que queremos es difundir la cultura del deporte, la cultura del ejercicio, sobre todo en tiempos donde, bueno, ya muy poca gente hace actividad física y lo que queremos es que sea una fiesta, que la séptima, la octava, la novena, las que vienen a futuro, cada día haya más participantes y lo más importante que se sientan a gusto, yo en lo personal me siento contento, es la primera vez en Ocotlán, es la tercera vez que estoy aquí en Oaxaca y cada vez que vengo, la verdad me siento muy orgulloso de estar con ustedes. Sí, por supuesto, y más en Ocotlán, la verdad es que tenemos muchas amistades, muy buenas amistades en Ocotlán y la gente es muy cálida, la gente siempre arropa muy bien a todos los invitados y seguramente en esta carrera atlética, yo estoy más que segura que va a salir hasta la banda de viento y todo lo que haga, porque como usted dice va a ser una fiesta y seguramente así los van a recibir. Así ya está programado todo lo que es la banda, el escenario de la premiación y pues dentro de la premiación son 50 mil pesos en premios para los primeros lugares, una bolsa pues ahorita ya se aumentó y el día de hoy uno de los patrocinadores dice que a los mejores dos oaxaqueños, varonil y femenil, se le aumenta a mil 500 pesos más la meta volante, eso es un atractivo adicional a lo que es los 50 mil pesos que se llevan en premios, con las diferentes categorías, desde libre, máster, veteranos, ocotecos y pues ahora sí que están todos invitados y con la misma premiación a todos, tanto varonil como femenil. Perfecto, cuéntanos cuál va a ser la ruta, dónde va a ser la salida y meta. La salida y meta está diseñada en la calle de Zaragoza, a un costado de lo que es el palacio municipal, ahí es salida y meta y damos de frente con Aldama. Zaragoza es una de las principales, ¿verdad? Así es, Zaragoza es una de las principales calles donde está el palacio municipal, de ahí doblamos en Aldama, Avenida Morelos que es en la entrada de lo que es Oaxaca o Cotlán, Avenida Morelos, 16 de septiembre, Venustiano, Matamoros, Gregorio Gómez y Maximiano Mador que mide 2.5 kilómetros la vuelta. Las damas darán dos vueltas que serán 5 kilómetros, dando inicio a las 8 de la mañana y los varones cuatro vueltas donde el disparo de salida es a las 8.45, los varones en todas sus categorías. Perfecto, pues ahí está la invitación y también quiero pedirle por favor que nos haga el honor al señor Bernardo Segura de que usted inaugure nuestro muro de firmas y de autógrafos, por favor, así es que le entrego el marcador de MDM Deportes, para que usted me haga un gran favor de ponernos autógrafo de este lado, si es tan amable. Pásele, usted está en su casa. Van a, van a, vamos a regalar dos playeras, nos comentaba aquí las que, ¿cuál es la pregunta? Este, ¿cuántas, cuántas olimpiadas estuvo participando? Bernardo Segura. Ahí está. Por WhatsApp, Facebook o este. Sí, sí, Facebook, WhatsApp, teléfono, el estudio. Público querido, mientras autografía nuestro muro, ¿no? Para caballero y para dama, es correcto. Sí, por supuesto, se va usted a ganar dos playeras, dos playeras de estas. La de dama. Si usted nos contesta en cuántas olimpiadas ha participado Bernardo Segura, ya sabe que usted puede hablar al 205-6300, nos puede contactar en el Facebook o también al número, ¿qué número? 951-220-5419. Bueno, pues, inaugurando nuestro muro de autógrafos. Me encanta, ¿eh? Y bueno, tenemos pie para seguir platicando con el medallista. Claro, es correcto. En la planta 96. Bernardo Segura, para que nos platiques también un poco de lo que ha sido la marcha en México, porque, bueno, hace una década prácticamente que ha bajado el nivel aquí en México. Coméntanos un poco de lo que ha sido, ¿por qué la baja con tanto marchista antes que había? Pablito, ¿qué te parece? Bernardo, también si ustedes nos contestan después del corte, ¿les parece? Adelante, claro que sí. Vamos a un corte y continuamos. Esto es MVM Deportes. Acompáñenos.